El estatus de Escocia no volverá a ser el mismo. A partir de ahora su Parlamento ostendrá nuevos poderes. Tanto el Gobierno como la oposición del Reino Unido firmaron una promesa de mayor autonomía si él no triunfaba en el referéndum. Un proyecto de ley que tendrá que estar listo en cuatro meses, antes de las elecciones de mayo de 2015. A primeros de octubre comenzará a redactarse un libro blanco que concretará los detalles del proyecto. Uno de los puntos más codiciados por los independentistas es la sanidad. Según esta iniciativa, el Parlamento escocés controlará el gasto que el Servicio Nacional de Salud haga sobre su territorio. Este poder autonómico sin precedentes se extiende a competencias sobre la vivienda y al impuesto sobre la renta. Lo que no tienen previsto cambiar es el sistema de financiación autonómica, una fórmula que beneficia a Escocia debido a que la inversión se reparte según la renta per cápita de cada región.